bueno, aquí otro ejemplo de calcular el límite con la definición y aquí vemos que decimos, ostras, un límite y aquí que tenemos, si no tenemos ni x, ni un 2, ni un 3, no tenemos nada nos dan el límite ese tal cual, esto vamos, no lo sé hacer y lo dejo en blanco, pues no, porque esto es un regalo ¿de acuerdo? si nos ponemos, sale ¿de acuerdo? recordamos la definición y es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos a lo que tiende a la x está entre 0 y delta y esto implica que el valor absoluto de la función menos el resultado del límite sea más pequeño que epsilon bueno, pues venga nosotros, ¿a dónde vamos? bueno, pues sabemos que si esto es la condición y esto es la consecuencia nosotros siempre hemos empezado por la consecuencia pues no va a ser diferente esta vez vamos a la consecuencia ¿y qué nos encontramos? nos encontramos que el valor absoluto de k menos k va a ser más pequeño que epsilon k menos k evidentemente va a ser valor absoluto de 0 menos que epsilon que esto es 0 más pequeño que epsilon y con esto ya hemos acabado ¿de acuerdo? porque si nosotros miramos a la condición ¿de acuerdo? la condición nosotros estamos acostumbrados a coger bueno, la condición es x menos a más pequeño que delta ¿vale? pero es que no nos fijamos en esta pequeña cosita de aquí que nos dice que es de 0 más pequeño que esto ¿de acuerdo? por lo tanto 0 también va a ser más pequeño que delta y entonces ya está tenemos esto tenemos esto y podemos afirmar que epsilon es igual a delta pero dicho de otra forma y con más correcto es delta igual a epsilon vamos, una tontería pero las normalidades que nos faltan así que un ejemplo tan feo como este ha acabado en un resultado tan simple como este